¡Viva el Papa! Todos contentos y listos para ir a ver al Papa, porque parece que el día no se llegaba, y ahora siquiera ya mero llegamos. Y estamos preparadas para poder ver al Papa y a ver qué va a decir. Una cosa muy bonita y hermosa con el Papa, que nunca esperaba yo que viniera a verlo aquí en los Estados Unidos. Lo vi en Italia, que no estuve en Italia, pero esto es diferente, es más por la gente, está el orgullo de la gente, es bonito, y el corazón nomás está así ya para llegar al lugar donde vamos a ir a verlo. Que él da bendiciones, que él viene con los pobres y viene a traernos para que nos acerquemos más a él. Por varios meses estuvieron preparando. Es como un año que lo anunciamos y comenzó. Ya entre dos semanas ya estaba todo lleno. Ella ha tenido la oportunidad de ver de cerca varios papas, y por eso se unió a esta peregrinación. Nada menos por estar para ver al cuarto Papa que me ha tocado en diferentes ocasiones. Pero lo más importante para una servidora de ustedes es el que ahora, en esta ocasión, tenemos un Papa, por decirlo así, más liberal y sobre todo que nos entendemos uno al otro, porque habla nuestro idioma. Cada uno de estos peregrinos viene con un propósito en esta visita. Le pide bendiciones para todos del mundo, especialmente para aquellos, gentes que ahorita están sufriendo, veniendo de otras partes del continente. Porque crezca la fe en nosotros y porque siempre haya mucho amor entre las familias. ¡Francisco, te amamos! ¡Francisco, te amamos! ¡Francisco, te amamos! ¡Francisco, te amamos! ¡Gracias!